La correcta es la C de Mariela. ¡Mariela! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Un millón de pesos! ¡Felicitaciones! Bueno mami, acá tu hijo Agustín, muy contento porque ganaste, yo sabía que ibas a ganar. Fue la mujer más hermosa, más inteligente del mundo. Dale que ya tenés un millón y ahora vamos por el segundo mami. Te amo con todo mi corazón, te mando todas mis bendiciones y vos sabés que es gracias a Dios. Te amo mami, te amo. ¡Bienvenidos a los ocho escalones del millón, señoras, señores! Arrancamos en... ¡Ay Mariela, Mariela, Mariela! Que va por los dos millones, Mariela y ellos siete. Entonces, suban por favor al escalón número ocho.